Bueno, cuando en realidad parece que fue traída a Francia no directamente como esclava, sino por una mujer de la Luisiana francesa, que al llegar a Marsella, cuando llegaron de los Estados Unidos a Marsella, pues allí estaba, en esos tiempos, estaba la epidemia de la peste bubónica, que aquí llegó, y murió, la mujer con la que venía murió, y ahí es donde empezaron sus pruebas. En cualquier caso, cuando se la encontró, pues sí, tenía signos de regresión, es decir, para beber agua se arrodillaba, como se han tomado los cuadrúpedos, y también tenía movimientos laterales de los ojos continuamente y algunas conmisiones del rostro, esto es un estado de alerta continuado. Víctor y otros también presentaban estos mismos. Sin embargo, ella, pues es un caso único por eso, porque sí que... y además parece que murió Rick. Al final, una, no recuerdo qué reina, por aquí la tengo, una reina, no, la reina de Francia, sí, la rescató, la esposa de Luis XV, durante un tiempo la metieron como monja en un convento, en los primeros años, pero allí pasaba lo mismo. Esta mujer, pues, los alimentos cocinados no podía, la producían vómitos, tenía que comer la carne cruda, las verduras incluso igual, de modo que durante los primeros tiempos que estuvo en el monasterio este, pues, llegó a enfermar y tuvo muchas pruebas, lo obligaban a comer, pues, los heridos y lo que toque, ¿no? Trataba de reeducarla, pero estuvo muy, muy enferma. Al final, la reina de Francia, la esposa de Luis XV, pues, la rescató financieramente y por lo que parece ser, pues murió bastante Rick por el inventario de sus bienes. Lord Monbodo, el que tenemos aquí, la definió como la persona más extraordinaria de su tiempo. En una ocasión, parece que fue a visitarla cuando estaba con la reina de Francia, la reina de Polonia, y la otra desapareció cinco minutos y volvió con dos conejos, que le dio a cazón. No sabía cazón allí por fuera, directamente para regalarse.